¡Pero! ¡Aquí está, activo! ¡Esto está! ¡itetá! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Eeh, esa segunda, ven! Eeh, esa segunda, ven! Esa segunda, ven, y se tira! Ees, la segunda. Eeh, la segunda, si chido ... La segunda? Nada, Teso, nada. ... ¡Adiós! 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 ¡Vamos, Lachón! ¡Vamos, che! ¡Vamos, chavón! ¡Dale, dale, mandale! ¡Vamos, Lachón, vamos! ¡Vamos, che, dale! ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Andale, hueso, por atrás! ¡Más atrás, ponete atrás! ¡Más atrás, ¿dónde? ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás, ponte! ¡Arriba! ¡Arrega! ¡Vale, guacho, mantate! ¡Vale, dale! ¡Mantate, mantate! ¡Arrega! ¡Vale, bueno, bueno! ¡Vale, bueno, bueno! ¡Vale, luego! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale! 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 ¡Avulo! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Me ven, me ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Arquero! ¡Venga, venga! ¡Vamos, blancas! ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Jugues, dale! ¡Fuego solo! ¡Estás bien, está bien, está bien! ¡Porra ese mucho escudo! ¡Porra hijo de chuta! ¡Porra, ruido! ¡Jugues! ¡Para mi hijo de chuta! ¡Vacete! ¡Te lo están cobrando a la falta! ¡Que caballo tirate cuatro ya! ¡Fuego, julia! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Levanten los codos! ¡Diago ese! ¡Levanten los codos! ¡Vá vale Julián! ¡Levanten los codos! ¡Ahhh! ¡Vuena! ¡Vuena! ¡Dale de vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vuerte! 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 ¡Eh! ¡He de ahí bien! ¡Levanten los codos! ¡De la mente! ¡Con balos! ¡Con balos viejos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ale! 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 ¡Jabit! ¡Jabit! ¡Ale! ¡Jabit! ¡Agifá! ¡Al área! ¡Ale, para abajo! ¿Qué pasa, viejo? 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Llegá, llegá! ¡Llegá! ¡Llegá! ¡Cómelo, cómelo! ¡Otra, otra, jere! ¡Dale, dale! ¡Métele! ¡Cómelo, cómelo! ¡Métele, David! ¡Dale! ¡Métele, David! ¡Por el viejo, cómelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Métele, David! ¡¡Llegá! ¡Llegá! ¡Buen, huelos, huelos! ¡¡Cómelo, huelos, huelos! ¡¡Fuera, huelos, huelos, huelos! ¡¡Dale, mucho, huelos, huelos! ¡¡Métele, mucha, muñe! ¡Ulra, huelos, huelos, huelos! ¡Una, huelos y cesá! que no sale porque yo te cuente que no sale porque yo te cuente que no te cuente que no ¡Como qué va a ver, Mario! ¡Al segundo, ey! En segundo, ¿coíba todo? ¡Al segundo, oíla, seguimos! ¡Bueno, Ringo! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, gale! Otra, otra, igual, otra, otra, dale, larga. Contigo, sucio, 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 sucio. ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! Un poquito de boca. Uuuy, lo que es que él va a ir! Ya, 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 ya... ¡Eso es esa cosa, ¿no? ¡Eso es esa cosa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Adiós! ¡Eso es un poquito! ¡Gracias! 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 ¡Fugamos el partido, loco! ¡Vamos con el cambio! ¡No tienes que ir a 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 la rodada! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Fabro, negro! ¡Fabro, dale! ¡Gracias con los juegos arriba el cabezón! ¡Motón al dos que ya se va! ¡Motón al dos! ¡A puta! ¡Mete! 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 ¡Que volase hay, chequílico de puta! ¡Que volase hay, chequazo! ¡Que quílico de puta! ¡Quiero que te haces el mismo, cheotario, vos! ¡Vos, chequazo! ¡Quiero que volase hay, cheotario, en de gorra! ¡Vos, chequazo! ¡Vos, chequazo! ¡Vos, chequazo! ¡Vos, chequazo! ¡Si volase hay, salía de fuera, vamos! ¡Lo hacemos vos, chequazo, salio, eh! ¡Vamos vos, salio! ¡Le mandemos, si quieren, eh! ¡Le mandemos, eh! ¡Vale, pido, que viene el suelo, puto! ¡Vale, pido, que viene el suelo, puto! ¡Vale, pido, que viene el suelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me lo mandes! Tranquilo, eh, tranquilo. ¡Vamos! 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 ¡Comenlo! ¡Comenlo, policial! ¡Espacio, espacio! ¡Portaje giro de la guerra! ¡Dejase ahí, conquasto! ¡Qué Au expectantes! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Cobra bien! ¡Portaje guapa, si no quedan más cebados! ¡Vale, cuarent warned! ¡O لي, pero no, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Vale, pero no! ¡Abre la cancha, gero! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Dale, candejo! ¡Camos bien! ¡Dale, candejo! ¡Estamos bien! ¡Dale! ¡Dale, candejo! ¡Tamos bien! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Cristian! ¡Comen los puntos de hace! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, hermano! ¡Dale, dale! ¡Estamos bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Sali! ¡Traared, hurra, cocho, yo madre! ¡Qué llevo! ¡Bien, bien! Pasalo, pasalo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, calząs! ¡Gracias! ¡Le championship! ¡estás emulando! ¡Está simulando, Loco! ¡Tiene que censionar! ¡Si es primera, apuniaos! ¡Está dirigiendo primero, tiene que censionar! ¡Está simulando, Arruano! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, divierte! ¡Ah, sí bien! ¡Dice que me meto las calles en el trabajo! ¡Aquí están! ¡Bien, muy bien! ¡Vamos, más, más! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Buenas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Párate, párate! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada, Chino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, viejo, dale! ¡Invenido! 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 ¡Vamos, Chino! ¡Vos, chino, chino, chino! ¡Vamos, happens! ¡Háblalo, culiá! Voy de Barrio Panti, 6 minutos de segundo tiempo, Barrio 43, huracán 1. ¡Háblalo, culiá! ¡Háblalo, culiá! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, al viernes! ¡Aquí es un foro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Juga! ¡Jugala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, güey! ¡Son todos caranitos! ¡Ustedes creen que estén locos! ¡Claro, que no lo hacemos con que ya fuera! ¡Que nosotros peleamos todos lados! ¡Que estén presentes, somos guiles, che, otario! ¡Mira vos, Juan! ¡Mira, que no te... 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 ¡Mira, gue, que no te... Culeba, hermano. Cule stats. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Hijo de puta! ¡Buenos chicos! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sifémos! ¡Sifémos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Abrí la cancha. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Júbala, tío! ¡Júbala! 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 ¡Cinquanta2 a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiene otra columpia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!